¡Dios, el Ejero, se cree! ¡Mil disculpa a la gente, che! ¡Mustos años han pasado de velocidad perdida! ¡Era lo distinta la vida cuando hasta el barrio se llegaba! ¡Una vuelta que esperaba a la costana de la caquera! ¡Era la surquisa que ganó la cojera! ¡Oh! ¡Aquí va, compañero! ¡Tus huesos de acá no están! ¡Y me recuerdo dónde se van! ¡Cómo se fue San Pueblera! ¡Jucha, jucha, jucha! ¡Dios, el Ejero, se cree! ¡Mustos años ha pasado de oportunidad! ¡Gracias! ¡Puesazo, el Ejero! ¡Vamos Marinoche! 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 ¡Vamos Marinoche!